vamos a seguir vamos a utilizar el blanco a utilizar el blanco un poquito puro y vamos a destacar aquí vamos a destacar aquí a destacar un poco la vestimenta del mismo blanco porque como si fuese que la luz está dando ahí y se está yendo más interesante se va a ver más interesante la vestimenta y 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 se va a ver más interesante la vestimenta verdad entonces vamos a coger un poco de blanco con esta sombra y la seguimos por aquí para que se vea degradado ok hay parte de la vestimenta parte del vestido ahí de este lado le ponemos un poco que el hombro baje por aquí verdad a que se desestara un poco vamos a hacer de que se destaque también un poquito aquí bien lineal exactamente y vamos a ser de la sombrita aquí ok ahí lo tenemos hacer una línea aquí y aquí que va de ciertos reflejos del vestido que y que se note el cierto reflejo ahí y ahí también vamos a hacer de que se note ciertos reflejos aquí para que vaya tomando más fuerza el dibujo ahí tenemos la pintura tomando más fuerza verdad vamos a tomar del blanco aquí para que tome más fuerza toma más fuerza aquí toma más fuerza aquí ahí va a tomar más fuerza pero está tomando más fuerza aquí también y ahí va tomando más fuerza vamos a hacer un poquito más ancho la luz aquí de este lado y se va viendo más interesante verdad vamos a mezclarlo el blanco con un poquito más de sombra y destacamos aquí y también le atacamos con pequeñas líneas aquí pequeñas pequeñas ahí y ahí ok perfecto perfecto y se va viendo bien interesante entonces vamos a tomar más blanco lo tomamos aquí manchando ahí lo manchamos aquí manchamos ahí y que baja un poquito aquí a la sombra que baje más ahí como es un pañuelo debe de verse arrugado ok ahí lo tenemos el pañuelo 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 esto más abajo ahí ahí es más interesante entonces vamos a mojar un poco el pincel vamos a utilizar un poco de este blanco con el color ocre y no solamente la puntica un poquito de ocre y un chin de blanco ok un chin de ocre y un chin de blanco y le vamos a trabajar un poquito a la frente aquí ahí para darle esa forma de la frente vamos a ver qué más un poquito de la nariz aquí ok perfecto y un poquito de los ojo aquí que se vea más inclinado hacia abajo por igual este que se vea inclinado más hacia abajo perfecto vieron entonces vamos a tomar un poquito desde el ojo aquí ok ahí ahí sí excelente entonces vamos a tomar un poquito de blanco más blanco que el color amarillo este amarillo que es parecido al ocre y debajo de la nariz uno se imagina que está la boca ¿verdad? y uno hace esto ahí viene aquí un poco de luz para el buche aquí un poco de luz le deja un pliego y uno le va haciendo esas arrugas que se le nota aquí para el cuello aquí le hace más luz que le está dando luz desde atrás y uno va destacando el rostro vamos a tomar un poco más de blanco un poco más de blanco y uno viene ahí y le toma más blanco ahí es un poquito más de blanco ahí es ¿qué le parece? ¿qué le parece? creo que va bien vamos a seguir destacando un poco de la nariz no se le puede dar muchos detalles porque recordemos que está a distancia ¿ok? está a distancia y no todos los detalles se le notan vamos a marcar un poco tomar un poco de marrón y le hacemos aquí como la silueta de la luz del otro lado del rostro ¿ok? que viene y se pierde aquí con el vestido aquí ahí es ahí es entonces vamos a hacerle la jarra eso es poco a poco eso es se va tomando su tiempo hay que tomarse su tiempo para esto tranquilos sin prisa alguna vamos a hacer la jarra con el azul vamos a tomar el azul con ese rojo que tomamos este alizarín vamos a tomar ese azul y lo mezclamos no tanto sino un poco es solamente un poco es para calmar el pigmento crudo ¿ustedes lo ven ahí? vamos si lo ven ahí ok vamos a ver dígame dígame entonces vamos a seguir con el rostro vamos a hacer coger un poco de este amarillo el amarillo que se parece al ogro lo mezclamos un poquito con el blanco y ese ojo aquí vamos a dar una sombra por debajo ok una sombrita por debajo así para que se note más de una persona vieja manchamos más sacamos aquí y va a aparecer más una persona de más edad esa es la idea aquí le trazamos una línea le sacamos un poquito aquí le hacemos una sombrita aquí y otra ahí ok y ahí le vamos sacando más elementos excelente me gusta me gusta mucho como se ve se nota que es una persona anciana perfecto limpiamos el pincel vamos a tomar un poco del azul con con el alizarín ese rojo y lo vamos a pasar como sombra aquí más sombra fuerte ok y lo hacemos aquí lo hacemos ahí un poquito más de sombra fuerte ahí 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 tenemos más elementos que podemos aprovechar vamos a sacar el rostro más aquí con esa mancha aquí aquí en el cuello que haga esto aquí ahí la oreja ok y aquí el pelo excelente vamos a este lado del rostro le hacemos esto vieron vieron ahí parece una persona más anciana todavía más decadente manchamos con el blanco el jarrón le damos un poco de de líneas ahí ¿verdad? perfecto perfecto cogemos un poco de este blanco y lo mezclamos con con este amarillo parecido al ocre y le terminamos la mano aquí ahí entonces vamos a ver la manita hacemos unas cuantas líneas no sé dónde de la mano y ahí tenemos la mano vamos a limpiar un poco el pincel los mojamos y vamos a sacar un poco más del rostro de este lado vamos a tomar un poco del alizarín y el el azul echamos aquí lo hacemos ahí perfecto le hacemos el corte de la manga y ahí estamos mejorando la pintura excelente entonces vamos a tomar un poco de blanco puro y vamos a destacar el hombro ahí vamos a destacar el brazo vamos a destacar el brazo darle más fuerza con más fuerza que uno le dé se va a ver más interesante ok perfecto perfecto ahí se ve muy bien pero muy bien se ve ahí se ve muy bien se ve el hombro claramente que es el hombro están viendo miren que bien entonces esta línea como son líneas ya de de es muy difícil de tapar esas líneas pero esa es la idea miren como se ve están viendo como se ve miren que interesante miren que interesante y vamos a seguir poniendo más elementos miren que bien se ve muy bien vamos a sacarle un poco más aquí vamos a sacarle otro otro pliego ahí otro pliego verdad sí otro pliego está bien ahí ahí lo tenemos miren que bien vamos a dar un poco más de fuerza de este lado un poco más de fuerza ahí un poco más de fuerza vieron y miren que interesante como se ve se ve que es una persona que está recogiendo algo o que va a tirar algo verdad pero esa es la idea esa es la idea esa es la idea que es una persona que es una persona que es una persona